Querer vivir en tranquilidad y con el sonido del mar le causó el mayor dolor de su vida. Luego de rentar una casa y cancelar 28 meses por adelantado, el dueño de la propiedad presuntamente ideó el plan más macabro para sacarla de la vivienda. Y el resultado fue este. Solamente fueron para seleccionar dos fotos porque... Y fue cuando me envió a unas personas para que se metieran a mi casa en mascaradas. Me golpearon, me enfetearon, me tiraron al suelo, prendieron fuego y con los cigarrillos en la mano me empezaron a quemar mi cuerpo. Al parecer las intenciones del agresor eran que se marchara de cualquier manera. La historia de esta mujer de 62 años se terminó de escribir el pasado 4 de octubre, cuando las inescrupulosas agresiones la obligaron a marcharse. El agresor es un norteamericano de... Al parecer con antecedentes por agredir también a otra mujer. ...es su acción, pero la acción es de los dos hombres que miren a ella en el suelo y no ayudan a ella, fue cuatro días de acciones, cuatro días de no ayuda, cuatro días de dolor por ella. Si no puedo comer, con los camadas, infección puedo impulsar con ella y es demasiado malo en la parte de ellos, para mirar a ellos en el piso. Y cuando ellos preguntan para ayuda, el gringo dice, no, ella llamó a la policía, nosotros no ayudan a ella. Y el jardinero no ayuda. La indignación de sus amigos es porque la mujer se encontraba indefensa. Es por eso que plantearán una demanda contra su agresor el próximo viernes. Por el temor contra el hombre, solo se desean que la propia presidenta, Laura Chinchilla, los apoye.